Hey, que pasa amigos aquí Oscarcel comentando y estamos en un nuevo video en el canal y como ya habréis visto por el titulo y por la miniatura estamos en un nuevo gameplay de minecraft en el dia de hoy nos encontramos en una nueva aventura y es que hoy chicos vamos a luchar contra los iron golem mas chetados, mas poderosos y mas fuertes del universo de minecraft como siempre chicos si sois nuevos en el canal os invito a suscribiros y activar la campanita de notificaciones para que así youtube os avise de futuros videos y no os perdáis ninguno también no olvidéis que si queréis que sigamos con estas increíbles aventuras de minecraft tenéis que reventar ese botón de me gusta ya que si llegamos a una meta de 6.000 likes haremos otro video enfrentándonos a criaturas increíbles en este fantástico juego llamado minecraft y señora vaquita una vez dicho todo esto sin mas dilación vamos a por el video y bueno chicos pues vamos a por el video que por cierto se me esta haciendo de noche cosa que no me hace mucha ilusión pero bueno os comento un poco y os coloco en situación como ya sabéis yo y los aldeanos nos llevamos bien y a la vez nos llevamos mal por cosas que bueno a lo largo de los videos lo habéis ido descubriendo y esta vez aquellos señores de la aldea me han dicho que han desarrollado un nuevo tipo de iron golem por el cual contra el cual mejor dicho yo nunca podría luchar así que he construido esta casita fuera de cámara donde he colocado cositas que vamos a utilizar para luchar contra esos nuevos iron golem y vamos a intentar derrotarlos y sobre todo a ver si no nos revientan ninguna vez y en caso de que lo consigan a ver cuanto tardan en matarnos lo primero vamos a dormir porque porque si muero así voy a reaparecer un poco mas cerca y la verdad conseguir mis items sera mucho mas fácil ya que mi casa original esta super lejos lo primero aqui si no recuerdo mal exacto meti unas chuletillas de cerdo para cocinar por cierto en esta colina habia un monton de cerdos spoiler ya no los hay y aqui tambien traje una pequeña armadura de diamante aqui la tenemos y un par de libros con proteccion 4 para estar un poco mas protegido ya os digo segun ellos los iron golem son ultra poderosos y pero tampoco estar muy protegido por eso proteccion 4 que ya es bastante fuerte pero no me he puesto yo que se proteccion en plan contra el fuego o las botas de caida o por ejemplo charnes uy si charnes pinchos o que no me acuerdo como se llaman en plan de que si me pegan les hago daño a ellos asi que yo creo que con esto va a ser mas que suficiente vale lo primero la armadura listo siguiente paso chicos y muy importante tambien por aqui tenemos un arco con un monton de stack de flechas que de momento solo me voy a llevar dos esto lo voy a dejar no creo que sea necesario para que en el hipotetico caso de que como os digo aquellos iron golem que yo desde aqui no veo porque no me cargan las entidades si son tan poderosos y tan grandes pues poderles pegar un poco de lejos y luego tambien tengo aqui a mi espadita que me va a venir muy bien y estas que ya he decidido llamar las 3 manzanas doradas de la emergencia es decir en el hipotetico caso de que me este dando muy muy fuerte pues tenga unas manzanitas para para comerlas rapido e intentar sobrevivir asi que voy a cambiar esto de posicion porque no suelo tenerlas ahi perfecto y vamos a seguir con la aventura la verdad es que viene con el inventario limpio grave error mejor dicho por mi parte porque no puedo hacerme ni un pico para pillar un poco de bloques en caso de que necesita huir de ellos necesite asi que voy a pillar un poco de madrid ahora que creo que ya os digo que va a ser lo mas inteligente vale por aqui madrid y por aqui madrid y en principio creo que estos iron golem no tienen ninguna cualidad en especial exceptuando de que su tamaño pues ha crecido es decir son mucho mas altos y por ello tambien son mucho mas poderosos creo que mas rapido creo que pegan mucho mas fuerte vamos que es una buena entidad para que en minecraft tambien estuviera ya salio la 1.15 la verdad hubiera estado bastante guay que lo hubieran metido pero bueno obviamente no lo han hecho como ya todos podemos saber vale ya tengo por aqui un pico una espada y un hacha perfecto con esto asi podre pillar un poco de de tierra antes de llegar alli donde los iron golems y en el hipotético caso de tener que salir corriendo colocando bloques pues ya lo tengo ahi ahi y ahi con esto sera suficiente ahora si que si chicos vamos a por ellos desde aqui sigo sin ver nada te imaginas por un casual que los iron golem se han enfadado con los aldeanos y les han matado sabes y en verdad me estan pidiendo auxilio y no me estan retando seria bastante divertido pero ya os digo que desde aqui no veo nada oye que tambien puede ser que al final me he equivocado yo de aldea sabes vale 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 ahi lo tenemos chicos ahi tenemos los aldeanos y tenemos a los nuevos iron golem si os fijais ademas estan juntos cosa que va a ser mucho mas dificil luchar contra ellos y la verdad me da bastante miedito voy a pegarle un flechazo a ese pam vale diana me acaban de dar un record para ver si se acerca hacia mi a ver como corre a ver si es muy rapido a ver si es muy lento la verdad queria testearle un poco y efectivamente ahi viene mirar que mal rollito de iron golem voy a acercarme a el a pegarle a ver hola 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 que me ha quitado toda la vida de un golpe vale menos mal que creo voy a poner esto en difficulty eh hard es decir yo no soy un cobarde yo quiero enfrentarme bien a estos iron golem como podemos observar chicos realmente son mucho mas grandes y tienen unos brazos mucho mas chungos cosa que la verdad para yo luchar contra ellos no renta pero no se que tal andaran de vida voy a luchar contra este de manera así a flechas vale ostras que viene que viene que viene que viene y yo no tengo mucha vida y ni siquiera estoy recuperando y en principio por lo que veo efectivamente estan protegiendo a los aldeanos porque a ellos no les estan atacando asi que ni tan mal para ellos hola tu me has reventado de un golpe pero que poder tienen estos bichos vale pues si el reto era matar a los iron golem y finalmente ellos me han dado bastante fuerte para el pelo ahora tendré que recuperar mis items y luchar contra ellos porque ahora estaba testeandolos un poco en plan ver como pegaban ver un poco realmente hacer un poco de review de lo que estamos utilizando en el dia de hoy que son estos super golems pero madre mia tu me ha pegado un golpe que lo flipas voy a pillarla rapido creo que en principio tendria que actuar como un iron golem por lo que si yo no le pego no me pega o eso quiero pensar y vamos a seguir intentando matarlos pero esta vez vamos a hacerlo ya mas en serio voy a comerme una manzana dorada para ser mucho mas poderoso y que comience la batallita hola tu dos corazones y medio y llevo manzana dorada vale pues no queda otro chaval ya veo que de cerca no te puedo pegar asi que voy a aprovechar que te has quedado medio bug y medio mongey para reventarte a flechazos y no se cuantas flechas creo que no he fallado ninguna asi que ya le he metido 32 flechas al tio y ahi sigue que viene con malas intenciones sin miedo y sin opcion a morir eh pero cuanta vida puede tener un bicho de estos vale a ver es que no me puedo acercar mas a el porque según me pegue se acabo gg carlos castle hola hola pues son dos tio yo matare a uno no a los dos como podriamos matar a estos iron golem aparte de a flechazos o a espadazos espero que no recuperen vida ni nada raro porque si no ya lo que hacía falta os molaria tener un iron golem de estos en vuestra casa sabes en plan cada vez que venga un creeper de un toque lo fulmina literalmente es decir es que no hace falta hacer nada mas vale voy a comer esto yo que se y estoy pensando en spawnear algún hola hola algún otro bicho para que me ayudara pero hola tu es que de un golpe te revienta vale chicos visto que me ha reventado ya dos veces seguidas por lo que yo solo no puedo luchar con el porque directamente se me van a acabar las flechas he decidido traerme algo de mi casita que se llama generar mutant zombie pigmen este es un nuevo pigmen que añaden en minecraft y que en principio debería ser super gigante no se si entre ellos se van a pegar o me van a pegar a mi los dos espero que mi plan salga bien y el pigmen ataque al iron golem así que vamos a comprobarlo vale ahí tenemos el pigmen que en principio no está haciendo nada por lo que puede que lo único que haya conseguido sea hacer el parguela vale vale se están pegando pero vale 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 batalla épica batallisima vale pues tengo que ayudar al pigmen ya que esta vez es mi aliado en vez de ser al revés y tengo que tener mucho cuidado sobre todo de no pegarle a el vale 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 el pigmen gigante genera otros más pequeños pero tu uuuh vale se ha muerto y ha generado cuatro pequeños ahí esta me están ayudando pero no hay nadie que pueda matar al iron golem ni siquiera yo me ha reventado no pudimos cuando éramos uno ahora somos cuatro preparados para morir oye realmente no se si quiero participar o solo mirar la batalla uy va he pegado un pigmen pero pero no 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 que me pegan a mi pero como tiene tanta vida es decir mirar que va a matar a los cuatro pigments yo creo eh vale vale he traído explosiones y todo es decir esta peña estos pigmen son poderosos también pero es que no hay quien pueda vale vale lo han matado perfecto pues ahora solo tenemos que pequeño ejardito luchar contra el avancemos a por la aldea chavales vale no voy a ver si soy capaz a que me siga el iron golem para que estos cobardes se acerquen hola hola ven a por mi no te hola tomas por el saco me he quedado medio corazón vale a ver chicos tenéis que luchar contra el por si no os habéis dado cuenta matarle 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 que pille que pille vale vale lo tenemos dominadísimo ostras al final han venido todos aquellos acabo de generar otro y han venido todos a ayudarle vale vale yo creo que van a poder perfectamente con el iron golem digo yo aunque ahora viene a por mi y eso ya no me hace tanta gracia vale ahí está es que son demasiados eh son cinco contra uno pero aun así no te creas tú que está teniendo mucho las cosas muy claras ahora tú me han tirado no sé por qué le rebotan las flechas vale subimos a la casa que si no no veo nada mírale como le está pegando a todos tú vale le meto espadazos a este que creo que desde aquí no me puede pegar o parece y creo sospecho que solo queda uno de los gigantes los que quedan son todos pequeños así que no 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 ni eso así que este iron golem es decir los iron golem que finalmente han creado estos aldeanos son pedazo de poderosos chaval esto es imposible pues bueno chicos como ya habéis visto ese iron golem era ultra poderoso he necesitado un montón de compañía para luchar contra ellos pero antes de terminar el vídeo quiero enseñaros el resto de mobs que podemos generar en este mod que hemos descubierto en el día de hoy el primero de todos es la mutant spider que básicamente es una araña gigante la cual no he querido utilizar porque me da bastante grima a los insectos y la verdad es que una araña así de grande no está un es decir no me motiva mucho la siguiente araña es la araña gigante o mutante de cueva que obviamente tendrá poder de envenenamiento y hará bastante daño solo viendo como actúan sus primos me lo imagino tenemos al que ya hemos visto que es el mutant pigmen que tiene aquí una especie de martillo que cuando le golpea al suelo pues explota y él sale volando a luchar contra sus enemigos y aquí tenemos obviamente al iron golem que básicamente lo que hace es defender las aldeas y ahora por ejemplo estos dos nos están pegando y no lo tengo muy claro pero bueno a lo mejor es que como son todos mutantes pues son super amigos y bueno chicos pues una vez visto todos los mobs que nos añada este madre mía y bueno chicos pues ahora mismo con una pedazo de batalla contra una araña que creo que ha fallecido y un iron golem gigante y mutante me despido espero que os haya gustado este vídeo como siempre no olvidéis reventar el botón de suscribiros y activar la campanita de notificaciones al igual que podéis reventar el botón de me gusta que ayudaría un montonazo al canal y yo chicos ya me tengo que despedir un besito un abrazo soy Chaos Castle y nos vemos mañana en nuevos gameplays adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!